¿Qué tal rebeldes? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en un nuevo capítulo de... No es un nuevo capítulo, rebeldes. Vamos a jugar un nuevo título que se llama Death Racing. Vamos a estar cortando, creo que algunas escenas para hacerlo más ágil. Es un juego que ya está muy viejo, nada, nos vamos a divertirnos. El objetivo es que nos diviertamos un rato con este título, así que vamos a lo que nos cruje, chencha. Quítate. Ok. 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 Vamos a quitar todo esto. Ok, amigos, perdonen el corte, pero yo les dije que no vamos a ver la historia porque todos conocen la historia de Frank West. Ok, no, nadie lo conoce, les vale madres. Yo lo entiendo totalmente. Y vamos a ver cómo, vamos a platicar tanto con algunos porque me interesa platicar con una en específico. Vamos, vamos, rápido, rápido. Queremos, queremos acción. Queremos que esto vaya rápido. Y vamos a platicar con la sabrosa de aquí abajo. Sí, hay una sabrosa, muy, muy sabrosa. Ahí nos dicen cómo vamos a guardar, nos vale madres. Eh, ¿dónde estás, sabrosa? ¿Dónde estás? Creo que estás por acá. No me acuerdo de ti. ¿Dónde me llevas, sabrosura? Aquí está. Aquí hay una sabrosa. Pero, ah, todavía no la encontramos. Vamos, vamos corriendo, vamos corriendo porque esta parte sí me gustaría que la vieran. Ya que está muy, muy entretenida. A mí me encanta esta escena. Más la del pinche perro. Está re cajeta ese perro. Que todo el, todo el universo se va al caño por un perro, literalmente. Eso, eso está muy entretenido. Y ahora lo demás lo vamos a ir cortando. Las escenas muy absurdas o las que no valgan la pena. Pues, nada más nos interesan las. Como esa, la vamos a mandar a la goma. No tiene sentido. Bueno, sí tendría sentido porque había una chica guapa que ve a Fran West. Que fueron la foto que vieron. Pero, nos importa un bledo totalmente. Vamos a sacar una foto. Así, bien sabrosos estos güeyes. Peleándose. Ok. Hay una foto que haría muy bien que llegara hasta a tomar. Ustedes si llegan a jugar este título. Este título es increíblemente bueno. La verdad, originalmente salió para el Xbox 360. Esta foto es la que deben de tomar siempre. Sale un buen de personas. Vámonos, vámonos. Esta señora. ¿Recuerdan esta señora? Esta señora es la que... Esta señora es importantísimo en la historia. Es que no me acuerdo cómo correr. A ver. ¿Con este no? ¿Con este no? ¿Con este no? ¿Con cuál corro? Díganme. Ok, no. Bueno. Vamos a tomar esto. Y aquí, esta parte sí es importante que la dejemos que la vean. Porque va a ser interesante. Vamos a ver qué show. Creo que no. Esta parte no es la siguiente. Creo que es la siguiente. Vamos a quitarla. Vamos a quitarla. No nos interesa lo que no es útil. No. Si era la importante. Maldita sea. Es que toda la viejita esta que agarramos. La que le tomó una foto. Quiere recoger su maldito perro. Y eso provoca que todo se vaya al caño. Literalmente. Muere. Tenemos que escapar de aquí sin que nos coman los zombies. Pero no me acuerdo cómo chingados. Corre. Vámonos, vámonos, vámonos. Corremos, corremos, corremos. Tenemos que ir hacia arriba de estos malditos zombies. Entonces se van a morir. Hasta nosotros si seguimos haciendo esto. Mira esta señora gorda. Vamos, vamos. La señora gorda está horrible. ¿Este güey trae una mano en la mano? Toma. ¿Se la metió en la boca? Bien. Oh. Perro. Ok. Tú también. ¿Por qué no? Ah, puto. Ok. Nos quieren, nos querían violar. Pero se la pelaron al final. Ok. Ahí están todos los zombies. El juego se trata simplemente de eso. Hacer misiones. Tenemos 72 horas para que llegue el helicóptero. Tomar la mayor cantidad de fotos. Aniquilar algunos, este... Alguno que otro, este... Vamos a quitar esta sabrosura. Pero bueno, ahorita eso es lo de menos. Vamos a quitar esto. Tenemos que ser rápidos. Vamos a ver. No creo acabarlo en un gameplay, pero... Este... Está muy interesante este güey. No, no se interesa ahorita. Vamos a hablar con acá mi chava. Bueno, lo primero que quiero es comer. Aquí hay algo de comer. Vamos a consumirlo. Para tener este todo lleno. Y aquí... Podemos tomarle fotos acá a esta sabrosura. Miren. Ahí a sus nalgotas. O en su pechonalidad. También es importante recomendar tomarle fotos a su pechonalidad. Así como que bajita la mano es una foto artística. Pero no es cierto. Le estamos tomando fotos a sus pechos. ¿Por qué? Porque después nos vamos a jalar el ganso con eso. Pero eso no es importante ahorita. Lo importante es ir otra vez allá abajo. Ok, nos dieron el mapa. Le trae el transmisor. Y... Vamos a ir aquí arriba. Y vamos a ignorar porque lo voy a hacer después. O no sé. Si no les lo hagamos. Todo depende. Vamos a quitar esto. No tiene sentido que dejemos los cortos. Para que ustedes... Este güey... Vamos a hacer esta misión rápido. Yo sé que les va a aburrir un poco. Pero... Va a estar divertida a la vez. Porque... Vamos a hablar con esto. Ok. ¿Has visto a la mujer, Natalie? Sí. Sí. Es una señora que parece hombre. Literal, les digo la verdad. Parece hombre. El bat es más importante. Este está... Está muy cagado este balón. Ahorita les voy a enseñar. Ya podemos agarrar. Y si le atinamos bien... Vamos a atranarle. Eso fue un golazo. Bueno. Vámonos de aquí. Vamos a hablar con ella. Ya que le dimos sus putazos. Ya, vente, 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 vente. Tenemos que hablar con el otro. Ya, sí, sí, sí. No nos interesa eso. Vamos a llevarnos otro balón. Aquí lo importante es este... Traer armas. Los balones son interesantes porque... Ahorita les voy a enseñar. Se ponen divertidísimos. Vamos a tener que tomar aquí una foto. Esa es una buena foto. Va. Bien, bien, vente, cabrón. Ok. Vámonos, vámonos, vámonos. Tenemos que llevarlos a la sala de... A resguardo. Y subimos un nivel. Eso lo voy a hacer tras Dambalina. El subir niveles es... Es básicamente lo mismo. Tenemos que... Conseguimos habilidades. Ah, chingados, se vinieron. Ok. Vengan, cabrones. ¿Cómo serán? Yo sé que tu esposa parece hombre, pero no seas cabrón. Aquí está. Vamos a quitar esto. No nos interesa. Vamos a seguir este... Vamos ahora sí, regresar. Ahorita viene una parte interesante también, que nos interesa mucho. Subimos una habilidad. No nos interesa. Ya, ya. Luego, luego lo vemos. Luego lo vemos. Vámonos por acá. Y el objetivo es ya llegar a la... A la plaza para hacer desmadres. El objetivo es ese. Es simple y sencillo. No hay más objetivo que eso. Vamos corriendo, 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 corriendo. Todo esto podría ser armas, pero no. Vamos a dejar el balón. Porque ahorita nos van a dar algo. Ahí metimos un golazo. Y vamos a continuar. Ok, aquí viene una escena. Con mi novia. Esta güerita que... Que debería... En vez de darnos un... Un remaster. Nos deberían dar un remake de este juego. La verdad. Todos queremos un remake de... De Racing. Simplemente por el hecho de que queremos darle a la güerilla. Y que se vea más real, por cierto. Ok. Ok, vamos a quitar esta escena. Ya de ahí no nos interesa nada. Bueno, así nos interesaría. Eso es lo que tenemos que hacer. Completar los casos. ¿Dónde está la güera? ¿Dónde está la güera? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la güera? Voy a tomarle unas fotos acá bien sabrosas. Bueno, ya vámonos, vámonos. Tenemos cosas que hacer. Tenemos que tener cuidado. Tenemos ya el arma. Y ya llegamos a la plaza. Perdón, nos tardamos 10 minutos. Traté de ser muy rápido. Pero hay cositas que podemos ver. Hay cositas que no. Yo lo sé. Y vamos a empezar de pinches traumados. Lo primero que vamos a utilizar es el balón. Pero debe de ser en un lugar donde haya muchos zombies. No, estoy chingando. También, hombre. Oh, chinga. Miren, allá, allá, allá. Ay, idiota zombie. Ay. Oye, no estoy chingando. Ahí va. ¿Ya vieron? Ja, ja, ja. Eso es lo divertido del balón. Los zombies se caen con un balonazo. Ya. Ya valió. Ya. 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 ¿Dónde vamos a conseguir buenas armas? Crean. Ay. Sabrón. Tú también. Y tú también Y tú Tú también Y yo soy otro acá ¿Esta es una buena arma? ¿Por qué no? Ah, chingando, podemos tomar eso Ah, huevo que sí Un CD ¿Por qué no? Aventarles un CD Putos, putos, putos Vengan el poder del De las ondas amplificadas Tómela, tómela, perro Ya, los idis no son una buena arma Ya descubrimos que no Pero una caja registradora Tal vez sí A ver, vamos a ver cómo funciona esto ¡Toma, perro! ¡Toma! Ah, miren esta chida también Ya no ven nada, pichos zombies Tómela, perros También, tú también ¡Chingas! ¡Oh, hijo de su... ¿Ya me bajaron mucho? A ver, vamos a ver si podemos tomar ¡Ay, un osito! ¿Qué tanto daño hará un osito? Pues nada Seguramente el mismo daño que hace ¿Qué tanto daño hará un osito? ¿Qué tanto daño hará un osito? Ok Esto es por el putazo que me metieron hace rato Por las mordidas Tenemos que tener cuidado ¡Mala! Ya no podemos permitirnos que nos muerdan De hecho A menos que consigamos algo de comer Tenemos que conseguir algo de comer Antes de continuar nuestra... ¡Guitarras! ¡Oh, oh, oh! Ya me vienen ganas de tocar la guitarra Para que cantáramos ¡Es un solo! ¡Es la guitarra de Lolo! Ya vamos, vamos, vamos Ahí hay comida Ahí hay comida Tenemos que ir para allá Es más importante comer ¡Mientos papus! El aceite no es comida Este sí es comida Tenemos que comer lo más posible Vamos a comer Eso parece... Eso es más sugestivo que nada Pero bueno Vamos a llevarnos algún otro alimento Por cualquier cosa en el camino ¡Señora! ¡No vayale compras! ¿No hay cesos en esta tienda? ¡Oh! Esto va a estar loco A ver Tiene que tener... ¡Pendejo! ¿Por qué no? También ¡Ja, ja! Está genial esto ¡Tómala! ¿Perro? Ok, vamos para allá afuera Ahí hay más zombies Al parecer La verdad A mí en lo personal Me entretiene mucho este juego Yo sé que es un juego del 2006 No son de los... ¡Pero! ¡Es un puto muere! Tú también mueres Y tú Y tú Ok Vamos, vamos Tenemos que salvar a mi chavo Nada más que no me acuerdo Cómo chingados correr Bien, ya tenemos dos bats Nada más que tenemos que usar él A ver, nos dejamos dejar Podemos dejar estos CDs Yo sé que son muy efectivos Hacen mucho daño ¡Adiyota! Ya gastamos esto Bueno, no importa Listo Tenemos que ir todo derechito Por aquí A ver Vamos a meternos ¡Uy, perro! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Este güey tiene una pistola! ¡Toma! ¡Sí! Mejor vámonos ¡Vámonos, vámonos! Llevámonos la pistola Llevamos dos pistolas También el objetivo Es conseguir esos ítems Tan necesarios ¡Toma, perro! Vamos a salvar acá Hay muchos zombies De hecho, yo creo De los pocos juegos Que tratan de zombies Death Raging La verdad Siento que sería Como que lo más realista Que hay En verdad Aunque ¡Tómala, perro! ¡Tómala! Aunque A ver, espérenme ¡Pérrenme, espérenme! ¡Perro! ¡Uh! ¡Tómela! ¡Ja, ja! A ver, esto me gustó ¡Ven, ven, 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 perro! ¡Oh! ¡Meco! ¿Ya se va a romper? ¡Ven, señora gorda! ¡Señora gorda! ¡Señora gorda! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ya vamos a llegar Vamos a llegar ¡Oh! ¡Sí, metió! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, putos! ¡Ya! Ya se rompió ¡Oh, hay un cuchillo! ¿Qué era el cuchillo? ¿Qué era el cuchillo? No sé Vamos a meternos al agua ¡Ya somos el Kevin! ¡Y el Brian! De hecho, ya van a empezar a oír música de reggaetón ¡Vengan, tengan! Guarden esto Pero en el intestino, putos Listo Con esto ya llegamos acá Perdón, al de la basura que se le ocurre venir a las 10 de la noche Es algo tan normal aquí en la Ciudad de México que dices ¡No mames! ¿Cómo puede ser posible que pasen a las 10 de la noche por un puto por la basura? Perdón, por un puto basura iba a decir ¿Qué tengo con este? Ahí vamos a un psicópata Nos vamos a matarlo Vamos a tener que matar a este güey Ok Tengo que dispararle a este cabrón Y recuerden En un apocalipsis zombies Lo más temible no son los zombies Sino los mismos seres humanos Que se vuelven locos e irracionales Por la falta de suministros Y la posible amenaza De morir Ok, nosotros tenemos que correr hasta donde dice Welcome to Tijuana Tequila, sexo, marihuana Entonces vamos Aquí Se me ocurre agarrar el pinche No me puede disparar Ya, ya, sí, sí, sí Sí, sí, hice mi pendejada del siglo Ya sé Vamos a ver ¿Listo? Ahí vamos, ahí vamos ¿Liste ese cabrón? Me aventó una granada el perro Ya gusta granada el puñal Maldito No te muevas Sí, ahí sí me dio Está muy bien cubierto Listo de la chingada ¿Listo? ¿Listo? Ahí me dio Me anda por acá arriba el perro Ah, hijo de la chingada No hay comida por aquí ¿Dónde está? Listo Con eso lo matamos Muy bien El primer maníaco Que hemos matado ya ¿O no se murió? Ah, maldito perro Se me olvidó Ok Ya se están presentando Yo soy Frank West Fotogurnalista Y ahora mismo Me gustaría tener una explicación Que gracias, Brad Ok Lo que tú digas Uy, ya vienen las tranzas Esta parte está chida Está buenísimo Ok 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 con la seguridad de la casa. ¿Es ese tipo un terrorista o algo? ok tomé esa foto en la entrada de plaza justo cerca de la puerta de frente la entrada de plaza. ¿Estás seguro? ok ok hey, ¿soy tengo tu permiso para cubrir esta historia? ¿o no? ok y vamos a continuar ok, ya tenemos el caso 1 y el caso 2, 1-2 nos falta el caso 1-3 bonus de derrota psicópata subimos de nivel esperen, primero seguimos a este güey conseguimos algo de comer si, bien el festín de lado vámonos, vámonos ahora sí ya te vamos a seguir, chavo y yo creo que hasta aquí dejamos el gameplay del día de hoy gracias por vernos, gracias por estar con nosotros recuerden yo soy su amigo y vecino el haso rebelde nos estamos viendo en un siguiente gameplay vamos a ver si vamos a ver si llegamos a central plaza yo creo que el juego no es tan complicado la verdad que el perfil es un buen porque como puedes matar a Luciano de lo que quieras ya tenemos eso hasta en la cara corramos, corramos tenemos que seguir a este güey y yo mientras cómela, puto y tú también aquí vamos a a desquitar nuestro coraje de lo que pasa en el día a día tómenla perros tómela tómela aplicaría necrofilia contigo pero ando apurado este güey a ti tal vez te daría necrofilia pero vámonos vámonos con calma está bueno el juego la verdad está muy muy bien a mi me encanta mucha acción muchos zombies ok vamos a quitar la historia no nos interesa ahora si no solo hay ciertas partes que son interesantes porque o sale una vieja buena oh es parte de la historia muy muy importante vamos a seguir a Pratt ahí está ¿no? 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 ¿Vale? ¿Vale? Bueno Según esto Ya resolvimos el caso 1-3 O no sé a dónde chingados tenemos Ahí está Y nos pasa el caso 1-4 Tenemos que ir todo derecho hacia arriba Y yo creo que vamos a terminar el gameplay cuando lleguemos a la base Yo quería terminarlo ya Pero está interesantísimo esto Vamos a ver por acá Todo derecho por aquí ¿De dónde chingados llego? A la pared o qué pedo Ah cabrón No sé si sirven los espejos aquí Yo creo que era por abajo A ver Exactamente era por allá Tenemos que llegar a una salida Y hay zombies aquí Maldita sea Pierros ¡Tómela! Ese me encanta ¡Uuuh! 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 Es como una plaza comercial Literalmente hablando Vamos a ver No, mejor no No le jugamos al verde Aquí hay hamburguesas Aquí hay hamburguesas Tenemos que comer Tenemos que comer algo Algo nutritivo Un zumo Que no tiene nada de azúcar Aquí en este juego Según Son bien nutritivos Estos malditos zumos Vámonos ya Que pinches zumos Tengo que ir a una hamburguesa Vámonos, vámonos Tenemos que Tres balas Tres balas Perro Tú eres el Amnitrix Ya anda cansado El Frankway Se nota Ya vieron como camina Necesitamos dormir Un rato Señora gorda Quítese de encima Gracias Ya mi chavo Ya está cansado Tenemos que Tenemos que ayudarlo También a él Él es importante También en la historia No crean que no Ya más llegamos A zona segura Y nos despedimos De Fierce Toma perra Toma Vamos bien Puta madre Nos falta un buen Toma perro Toma Corramos Corramos Ahí perro Traes el Amnitrix Ahí está un ejit Ahí está Ay pendejo Bueno Creí que Creí que íbamos A ir por allá Pero esta madre Nos está llevando Por muchos lados Bueno yo ya me despido Yo creo que vamos a tratar De llegar a la Y ahí vamos a empezar Lo único que tengo que hacer Es llegar hasta allá Yo creo que ya no estamos Demorando mucho Gracias por vernos Otros putos Gracias por acompañarnos Recuerden yo soy su amigo Oh si el Kevin Toma perra Tierra pariente Yo soy el Hazo rebelde Y nos estamos viendo En el siguiente gameplay Recuerden suscríbanse al canal Dele marita arriba No sean zombies No les voy a dar como al Kevin Miren Bueno aquí somos el Brian Toma perro Y nos vemos en el siguiente gameplay Si les está gustando Si este video recibe mucha aceptación Likes y todo eso Pues seguiremos con la historia Si no nada más lo hice de relleno Porque la verdad Me encanta jugar esto Y quería mostrarles Como es un death ray El primer death ray Sin que había en la historia Así de simple se veía Pero era súper entretenido Así que recuerden Nos vemos Cuídense Y Tierra pariente Bueno no Hasta la próxima Pax reverde Adiós Muéranse perro Muéranse Ojalá